Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. En Colosense dice las Escrituras, capítulo 3, verso 16, Pablo dijo la Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Di conmigo que la Palabra de Dios abunde. Luego dice cantando con gracia en vuestro corazón y al Señor y con himnos y cánticos carnales, cánticos espirituales. Dos cosas debe de hacer para que las voces que no son de Dios se callen. Primero llena tu interior no de noticieros sino de la Palabra de Dios. Si llena tu corazón de noticieros, la voz del noticieros va a hablar. Aleluya. Si llena tu corazón del chilmoso, la voz del chisme te va a hacer prejuicioso. Pero si llena tu corazón de la Palabra de Dios, la Palabra de Dios va a hablar a tu espíritu. ¿Habrá alguien que está aquí en esta mañana? Sigo paro. Y dice con toda sabiduría. Y esto se habla de cántico con gracia en vuestros corazones. Él no está diciendo lo que entonen, canten. Él no está diciendo lo que van a la escuela de cántico, canten. Él está diciendo que todos tengan cántico de gracia y cánticos espirituales. ¿Cómo va a llenar tu interior de las cosas espirituales si en tu casa hay canciones carnales? Alguien tiene que alabar a Dios. Los músicos, los cantantes escuchen bien. Ustedes tienen que afinar muy bien lo que van a cantar. Porque la Biblia enjuicia cánticos carnales. La Biblia nunca habla de cántico a la emoción. La Biblia habla de cánticos espirituales. Y no me importa que el cántico espiritual no entone, tal vez no entona. Pero el que transforma es el que llena, es el que libera y es el que cambia. Alguien tiene que alabar a Dios. A veces hay cantantes que pierden el discernimiento. Y entienden que tienen que cantar algo que se pegue. No, tienen que cantar algo que libere. Si yo hubiese sido cantante, yo estuviera en todos los niveles. Porque yo cantaría lo que libera. Yo cantaría lo que lleva la gente a la presencia de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Se salvaron a su nombre. Aquí no dice que los que entonan bien son los que deben de cantar. Y en verdad, yo no quiero a alguien desentonado cantando aquí. Es horrible. Pero Pablo no está hablando de cantar en público. Pablo no está hablando de grabar un disco. Pablo dice que haya en tu boca cánticos espirituales. Que haya himnos espirituales. Aleluya. Cuán bello es el Señor. Yo no tengo que grabar un disco para eso. Yo voy al monte y digo. Y comienzo a adorar a Jesús. Y a decirse. La belleza de mi Señor. Hay alguien que alaba a Dios. Nadie tiene que aplaudirme. Yo estoy llenando mi interior. Yo estoy saturando mi espíritu. Con cánticos espirituales. Es tiempo de que cantes. Jehová canta. Dice la Biblia. Él hay alabanza y adoración. Porque en el cielo hay alabanza y adoración continua. Y en tu casa no se alaba a Dios. Si tú quieres que el trono se mude a la tierra. O la presencia esté del cielo a la tierra. Pues entonces crea un ambiente como lo hay en el cielo. Canta y alaba a Jesús. Pablo dice. Que nuestro interior. Debe de estar lleno de la palabra de Dios. Y de cánticos espirituales. Pablo no dice que si canta como un gallo no cante. Ni tampoco que si eres ronco no lo haga. Tú no estás cantando para deleitar a los demás. Eso déjalo a quien Dios le dio el don. De cantar. Ellos cantan a Dios. Y nos deleitan y nos conectan. Pero tú no estás cantando para conectar a otro. Tú estás cantando para conectarte tú. Y como tú te puedes soportar. Así que tú te puedes tú mismo cantar a Dios. Hay alguien que alaba a Dios. A veces para entrar en la presencia de Dios hay que entrar así. Que tiene tu espíritu. Que cuando me toca tengo que llorar. Y pronto algo comienza a suceder. Tú no estás cantando para un disco. Tú estás cantando para temblar. Para llenarte. Aférrate a la instrucción. No la sueltes. Guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma. Y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera. Un Consejo para tu Vida.